Lo que venimos coordinando con los jóvenes, gracias al actual alcalde, está promoviendo a los jóvenes para que ellos salgan adelante en sus estudios. Ahora, el Estado hace convenio con la municipalidad sobre la beca 18 de Senado. Hay dos especialidades. Un grupo va a Iquitos y otro grupo va a Quedá Yurimagos. Su especialidad de estos jóvenes va a ser computación informática. Mecánica automotriz, también hemos visto. Así es, eso. Es dos especialidades más esas. Ya, ¿computación informática es para Iquitos o para Yurimagos? No todavía se lesiona, según el profesor Javier Parides. Lo que podemos apreciar en una lista que han publicado, ya hay designados quienes se van a Yurimagos, quienes están yendo a Iquitos. Tal parece que todo lo que es mecánica automotriz es que se van a Iquitos. Bueno, justamente el profesor Javier Parides nos ha dicho que va a haber dos grupos. Un grupo va a quedar acá en Yurimagos y otro grupo va a Iquitos. ¿Cómo va a ser el proceso de selección para que puedan hacer esto? Bueno, claro, según el puntaje de lo que ocupan los chicos. ¿Los que tienen mayor puntaje se van a Iquitos o se quedan acá en Iurimagos? Justamente creo que es así. Todo lo que encargar es el profesor Javier Parides, que va a seleccionar a sus chicos según el puntaje. ¿Ustedes cómo están impulsando este proyecto? ¿Cómo están llegando hacia el pueblo indígena, el Chaui, sobre todo? Sobre esa beca 18, pues, que ha hecho un convenio con el Ministerio de Educación. A todos los jóvenes, especialmente a los indígenas del sector basapuerto, le estamos invitando a que aprovechen la oportunidad. Gracias, profesor Luis Peña Panduro, que ha hecho un trato parecido convenio, que ahora ellos y a los jóvenes tengan esa oportunidad para que estudien. ¿Las inscripciones siguen abiertas? Justamente hasta hoy día no va a ser, hasta hoy día no. Porque hoy día creo que están dando examen. Están dando examen en este momento. Así es, en este momento. ¿Y cuántos alumnos se han presentado para este examen del día de hoy? Lo que han presentado es la lista 18, anteriormente lo que han dado examen varadero, sangre varadero. Ahora tenemos dos nuevos, dos nuevos creo que están dando examen en este momento. En todo caso, el llamado que haría usted a los padres de familia para que puedan apoyar. De repente, ustedes, si no tienen la solvencia económica, la Comuna Digital de Basapuerto está apoyando con los pasajes para que puedan venir a Señor Imagos. Sí, justamente ese es que el compromiso del profesor Lucho es de que están apoyando en cuanto a los transportes y los víveres y alimentación y alojamiento. Es lo que nos están dando la oportunidad a los jóvenes del profesor Lucho para que esos jóvenes tengan esa oportunidad para que puedan estudiar. O sea, va a ser, como hemos dicho, apoyado por la municipalidad en cuanto a la alimentación y alojamiento. No solamente están apoyando por el tema del convenio con Beca 18, también van a apoyar en el tema de institutos tecnológicos y universidades acá en la provincia. Sí, sí, realmente, en verdad no solamente es Beca 18, hay jóvenes que están en diferentes universidades, ¿no? Ya vas a ir en Tucalpa, en Inquitos, en Tarapoto, acá en Mínio y Urimagos. A ellos, jóvenes, les están dando facilidad gracias al proyecto Lucho que está impulsando para el distrito de basaportes. Bien, y en la actualidad, ¿a cuántos jóvenes ya se vienen apoyando? Bueno, los chicos ahora están en vacaciones. Hay chicos que están estudiando en vacaciones también. A los que están en regular, están en vacaciones, ¿no? Cada uno de sus casos, a sus pueblos están regresando, pero a partir del mes de marzo ya van a estar todos los chicos de diferentes universidades. Y en todo caso también el apoyo a lo que es Beca Docente, también se está... Así es, así es, amigo. Y justamente nosotros estamos viendo este caso de los chicos de diferentes universidades, llámense Alimentación y Alojamiento. Gracias por su Lucho nos han dado esa oportunidad para ir visitarles. Justamente esta semana vamos a salir a Tucalpa. Y también hay equipos, un grupo de profesionales van a salir a Tucalpa, y la Tendro Marañón también, porque ahí también tenemos chicos que están estudiando. Tendro Marañón. Así es, Tendro Marañón. Aquí, hermano. Amén.